Punto muerto Una empresa es un producto El que le pone un precio P Y tiene unos costes Variables Unitarios Que es lo que te cuesta hacer cada uno de ellos Unitario Coste variable unitario Luego hace una cantidad O produce una cantidad Q Y luego tiene unos costes fijos Los costes fijos son los que tiene que pagar Produzca o no produzca El alquiler Los sueldos Se supone que los tiene que pagar Si no produce problema del empresario Alquiler Sueldo La luz El agua Etc Los costes variables unitarios Lo que te cuesta hacer cada uno Por ejemplo Vamos a hacer Muñeco Y cada uno nos cuesta hacerlo 10 euros Y el precio El precio al que lo vendemos 15 euros Y los costes fijos Y los costes fijos Y los costes fijos Vamos a suponer que entre el alquiler Y todo lo que tenemos que pagar Nos gastamos 10.000 euros La fábrica Etc Pues es una cantidad A partir de la cual Si produce menos Pierde dinero Si produce más Gana dinero ¿Vale? Eso es el punto muerto Tú puedes calcular Los ingresos Los ingresos serían El precio al que lo vende Por la cantidad que produce Y tiene unos gastos Los costes Costes totales Son los costes fijos Que los tienes que pagar Si o si Más Por cada uno que haga Tienes que pagar El precio que te cuesta hacerlo ¿Vale? Entonces tú puedes calcular Los beneficios De una empresa Como los ingresos Menos los costes totales Bueno Pues el punto muerto Es la cantidad Que hace que el beneficio Sea cero Que no gane Ni pierda dinero ¿Vale? ¿Punto intermedio? ¿Eh? Pero eso no vale Porque si no gana dinero Es pasable a partir ¿Y cuántos tienes que vender Para empezar a ganar dinero? ¿A partir del beneficio? Entonces Si el beneficio es cero Los ingresos Tienen que ser igual A los costes totales Es decir Que esto P por Q Tiene que ser igual A los costes fijos Más coste valido unitario Por Q Y de aquí Yo puedo despejar a Q ¿Cómo? Esto es matemática P por Q Menos coste valido unitario Por Q Igual a coste fijo De aquí puedes sacar Factor común La Q Y despeja la Q La Q Del punto muerto Que es cuando se igualan Los ingresos y los gastos En los costes fijos Partidos El precio Menos el coste valido unitario Esta es la fórmula Que se usa Yo soy fan De despejar las cosas Y te hace las cosas bien Y entende por qué sale Entonces aprende Esta fórmula La aplica Punto Acabó El examen aprobado Pero no sabe No sabe Y luego llegan Al ministro Llega presidente Y pasa lo que pase Entonces en este ejercicio Que yo he preparado ¿Cuál sería el punto muerto? La cantidad Del punto muerto Es Coste fijo Partido el precio Menos el coste valido unitario En este caso sería Coste fijo 10.000 euros El precio que lo vendo 15 El precio que me cuesta hacerlo 10 Y esto sería 10.000 entre 5 20.000 Digo 2.000 Tiene que hacer 2.000 muñecos Para empezar a ganar dinero ¿Vale? Luego te van a pedir también Que hagas una gráfica ¿Sí o no? Vamos a hacer la gráfica Voy a poner Los datos por aquí Pues no me voy a caber Coste fijo 10.000 Pues tú puedes calcular Los ingresos Hemos dicho que los ingresos son El precio Por la cantidad que haga Los ingresos serían El precio al que lo vende 15 Por la cantidad Y Los costes totales Serían Los costes fijos Más los costes valido unitario Por la cantidad Es decir Serían 10.000 Más 10 por la cantidad Entonces tú tienes que hacer una gráfica Donde se representen estas dos rectas Que son dos rectas ¿Vale? Que dependen de Q Que es la cantidad Entonces yo para hacerlo facilito Me hago una tablita Teniendo en cuenta Cuál es el punto muerto O voy a lo calcular Me saldría Cantidad Ingreso Para cero No ingreso Ningún dinero ¿Vale? Y para 2.000 unidades Ingreso 2.000 por 15 30.000 ¿Vale? Y ahora para los costes Si no produzco Produzco cero Cero por 10 Cero más 10.000 Me gasto 10.000 euros Sin producir nada Digo ingreso coste Total Y si produzco 2.000 Sería 10 por 2.000 20.000 Más 10.000 30.000 Como es el punto muerto Los ingresos Son iguales Que los gastos Y ahora tengo que hacer La gráfica Tengo que ajustarla bien Con los numeritos que tengo Para que se vea Tengo que a partir de 2.000 Es el punto Pago 1.000 2.000 3.000 Y aquí tengo que poner dinero Que como llega a 30.000 Y voy a poner 10.000 20.000 Siempre un poquito más 30.000 40.000 Entonces Si quiero representarla ahí Que la voy a poner en azul Sería Sale del punto Cero cero Que es este Y llega al punto 2.000 30.000 Que es esto ¿Vale? Y luego Los costes Empiezan en el 0.000 Que empezarían aquí Pasan por el 2.000 30.000 Que es el punto muerto Y por aquí son más bajos Entonces Si vendo Menos de 2.000 Los costes Los costes que están en rojo Son mayores que los ingresos Estoy perdiendo dinero Conforme voy vendiendo más Voy vendiendo más Cada vez Los ingresos suben Y los costes Tienen una pendiente más pequeña Pegar puntos En que son iguales Que es el punto muerto Y a partir de ahí Los ingresos son mayores que los costes Y empiezo a ganar dinero ¿Vale? Esto te voy a poner aquí Zona de pérdida Y zona de garantía Cuanto más venda Pues más dinero voy a ganar Bueno Pero todos los problemas Son así ¿Vale? Todos Son así Son sal Son sal Son sal Son sal Son sal Son sal Son sal